Es verdad que parezco un chamo serio Que voy a mí si me confieso Eso le gusta a tu mamá Es verdad que soy todo un caballero Que por ti yo vivo y muero Y eso le gusta a tu papá Pero hay algo que ellos nunca podrán ver Lo que le hago por las noches a tu piel No soy santo y creo que nunca lo seré Porque después de las diez Cuando ya la luz se fue Mi posición que no te sepas Y se te olvida lo princesa Pero después de las diez De la frente hasta los pies Te chupo como una paleta Y tú me pidas que yo te lo prometa Que te prometa que yo nunca me iré Y si me voy tranquila que yo volveré Con mi carita lavada Camisa planchada Que nadie sospeche lo que te hago Cuando te cierro en el cuarto Cuando te cierro en el cuarto Aunque tus padres me creen un santo Y tú una monja que vive rezando Si nos amamos porque es un pecado Pero hay algo que ellos nunca podrán ver Lo que le hago por las noches a tu piel No soy santo y creo que nunca lo seré Tus papás no se imaginan los poderes que tú tienes Que paras el tiempo cada vez que tú te vienes a mi casa Con ese vestido Si yo fuera la ley te tendría prohibido Que salieras así Para que me miento Yo te quiero pa' mí Pa' mí todo el tiempo Cuando para ti nada parece caro Tú estás bien cotiza y eso me queda claro Como el agua quiero recorrerte Llenarte de besos y hacértelo muchas veces Porfa no te vayas sola menos vente Que aún nos queda tiempo pa' dañarnos bien la mente Oye, aparenta que es santa Pero cuando se monta no hay quien la baje Le gusta que me afinque, que me faje Chino y Nacho están subiendo el voltaje Con ese santo fimio, baby, no hay break Ender Thomas de Cuban D. Clay Le gusta que le dé, que le dé Después de las diez Y como es, Chino y Nacho Pero después de las diez De la frente hasta los pies Te chupo como una paleta Y tú me pides que yo te lo prometa ¡Chino y Nacho! Gracias por ver el video.